Buenas amigos, atento a esta noticia de última hora de Crónica Directo, no sé si os acordáis de una noticia que salió en el programa de Ana Rosa que hablaba de que una persona se estaba haciendo pasar por Antonio David Flores y por Rocío Flores, dando información por su parte y que fue denunciado esto ante los tribunales porque básicamente esto podía dar problemas serios porque era como que querían dar información de que estaban actuando por detrás para atacar a Rocío Carrasco, ¿no? Algo muy serio y muy peligroso. ¿Qué ocurre aquí? Que este chaval ha salido indemne de esa denuncia porque han dicho que se archiva la causa y ahora quiere denunciarlo él, él quiere denunciar a la familia Flores, quiere tomar medidas según esta noticia contra la familia Flores por injurias, calumnias, con un atentado contra la dignidad y la difamación, ¿no? En contra de su persona. Dice que quiere que se haga justicia, pero es que el problema que hay es que este tío al parecer está involucrado con otros más famosos que habían denunciado lo mismo, no solamente a la familia Flores, ¿no? Entonces yo creo que son ganas de llamar la atención que tiene y de ganas de hacer titulares en la prensa, ¿no? Este medio en concreto es un medio pequeñito que me hace gracia que se haga eco del tema pero parece ser que el chaval se ha puesto en contacto con ellos directamente. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que quedará en nada, pero madre mía, ¿cómo está la justicia con los temas del hecho de imagen y del honor, eh? Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.